donde andas muchacho y bueno pues miren donde donde despertamos aquí en pagosa springs ayer ya nomas fuimos a cenar ya no hicimos nada interesante el polvito está más o menos está chiquitito aquí el centro y aquí nos agarramos una cabaña así se baja usted a mi compita usted no se apure usted no se apure así es el compa y aquí nos agarramos una cabañita pero creo que ahora ya nos vamos a ir a ver dónde a dónde nos dispone el destino ahorita ya acabamos de almorzar cómo andan gallos listos para la siguiente aventura vamos a la siguiente aventura pues allá está el río a ver vamos a mirar el río venganse a ver cómo se mira cuando veníamos se miraba el río por este lado a ver si se mira hombre estos cabrones todavía no se hartan nadita ¿estás listo para la siguiente aventura pues tú también? ya ya no quieres regresar a la casa verdad? no ya tenemos 14 días en la carretera y pues yo no pensé que íbamos a durar tanto pero todavía nos queda buen tramo para llegar a nuestra casa para atrás creo que de aquí vamos a ir a acampar a ver mira ven 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 mira ahí están unos venados mira 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 te subo mira me me son unos venados si hay tres si hay tres si hay tres mira me 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 oye ese ya está grandecito oye no no les grites mira acá está otro acá está otro wow hay un chingo si miran también mansitos porque yo creo que se la pasan en el aquí en la ciudad y pues nadie les hace nada si miran los cuernos tienen como pelos eso es cuando todavía les está creciendo en esta temporada ya como para octubre se les empieza a caer miren ya están poniendo nerviosos me 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 no miren este que está acá voy a salir ve agárralo ve agárralo No sea collón cabrón Bueno vamos a mirar el río Híjole que a toda madre Oye que Están bien mansitos No ya los asusto esto Yo creo que bajaron aquí a tomar agua Aquí está el río ya Luego luego Según yo iba a pescar pero Se nos va a hacer tarde Necesitamos buscar a ver No sé si irnos ahora Ya para pasar para Nuevo México O quedarnos acá acampando A ver que A ver que decidimos ahora Órale Órale mis compillas Miren ahí están las pesadas Donde bajaron a tomar agua los venadillos Miren nomás esta vista Aperrones Y si está bueno para la pesca Porque Tiene buena corriente De aquel lado Y de este lado está calmado Y es donde se ponen las truchas Para empezar a A comer A alimentarse De este lado Bueno miren Aquí nos encontramos En el mero centro De Pagosa Springs Que se te hace Te dice Quieres meter al río Miren ahí está Pagosa Spring De aquel lado está el río Traigo la caña Nomás de puro pex A ver si ahorita Tiro dos tres Lances A ver que agarro Pues aquí se Aquí se llama Pagosa Springs Springs Por las aguas termales Miren Está bien caliente Está más o menos Si está mucho Está ardiendo Bueno A ver Hijo de su Pina Mouse Está bien caliente Y esa agua Está corriendo Para acá A ver Mete los pies Este dice Está bien calientita Mija A ver Mete Parece como Agua de lava Y está corriendo Toda para allá Hasta allá abajo Ahí está como Una alberca Y ahí Y está todo Hasta allá Allá está un hotel Que es el que tiene Las partes más bonitas Por aquel lado Pero ahí hay Alberquitas también De las aguas termales Son todas naturales Mira ahí está Otra buena Nomás que huele Como azufre Está mal Tiene un olorcito Como Dicen que tiene Mucho calcio Mucha ¿Sabes qué? Futa Pero apesta ¿Verdad? Apesta Yo huelo Como Como algún olor O mucho calcio Guau Mira ahí está cayendo Una cascada Ahí está el hotel Chido Oh pero ellos Hicieron el hotel En la Hicieron las aguas termales Los ojos Ahí adentro Miren allá está Un agua termal Otra Hoy tienen alberca termal también Todo adentro Del hotel Está chingón Puta Pensamos que íbamos a poder meternos Esto es como Donde Donde plantan No Donde crecen Las Las flores Como aquí hace invierno Bien Bien feo Yo creo En Pagosa Se pone bien frío Tienen estos Estos cales Para poder plantar Ahí está Como estilo indio Esta madre Yo creo Está raro No como estilo chino Porque tiene letras chinas De que lado Yo no sé Sistema solar Si vives aquí en Pagosa Pues ya sabes Donde ando Aquí en el mero centro No hombre Está bien caliente Este Esta watermark Está saliendo de allá Aquí estamos Afuera de un hotel Puede uno Tomarse un potos O lo que sea Pero miren Esta agua Como burbujea O sea Gacho Miren Miren A mis morrillos Ya como quedaron Bien dormiditos Y parece Parece que ya vamos Saliendo de aquí De Colorado Ya faltan como unos 10 minutos Yo creo Para salir de Colorado La neta Estuvo chido Estaba suave Me gustó Estaba chido Pero la neta Yo me quedé con ganas De estar más Como en el bosque Poder ir a mirar Animales Y todo ese rollo Ahorita queríamos ir Ayer Pero vienen unos tormentones No sé si se mire Para allá Toda la semana Va a haber Tormentas En el bosque Y aparte Fuimos a la Walmart A traer A tratar de Buscar Tanquecitos Para mi estufita Y no hallamos Nada Así es de que Sin estufita Y lloviendo Y todo Para hacer juego Para comer Para darles a los niños Y todo rápido Pues no iba a poder La neta Me quedé con ganas De estar más En el bosque Y poder ir a Mirar más animales Y todo Pero ni pedo Así es Ahorita vamos a quedarnos En un lago Acá en Nuevo México Ya Y ya estuvo Se acabaron Las vacaciones En Colorado En Colorado Pero Seguimos en Nuevo México Otros días más Ya tenemos 14 días En la carretera Hijo eso Bueno En la carretera Gracias por ver el video.